La Fiscalía General de la Nación logró un importante resultado en beneficio de la salud y la vida de la ciudadanía. Trece presuntos integrantes de una red señalada de adulterar medicamentos fueron capturados en Barranquilla, Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa en el Atlántico, así como en Manizales, Caldas. Adicionalmente, fue incautado más de una tonelada de medicamentos para enfermedades de alto costo como cáncer, hemofilia, diabetes, entre otras. Además de analgésicos antivirales, anticonceptivos, suplementos nutricionales pediátricos y productos de uso exclusivo de la EPS. Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos imputará a los detenidos los delitos de corrupción de alimentos, productos, medicamentos o material profiláctico, usurpación de derechos de propiedad industrial, concierto para delinquir y enajenación ilegal de medicamentos. La organización ilegal obtenía medicamentos vencidos y descompuestos de diferentes puntos del país o los traían de Venezuela y Ecuador. Posteriormente, los alteraba en presentación para darle apariencia de un producto apto para el consumo. Algunos de los supuestos integrantes se encargaban de constituir empresas, contratar con diferentes entidades de salud y asumir la distribución de medicamentos a los usuarios. También hay indicios de la venta en droguería de barrio y envíos por encargo o encomiendas a través de buses de servicio público. De esta, alcanzaron una cobertura ilegal nacional. Precisamente, entre los capturados estaban quienes presuntamente adecuaban las cajas o empaques y borraban los registros y fechas de expiración, así como la propietaria de una cadena de distribución en Barranquilla. La Fiscalía habla con resultados.